Si tú vinculas los ERTE a planes de formación pero no estás en disposición de ofertar esos planes de formación, pues esto no va a valer para nada. Y ahí es donde yo tengo la duda si para un plazo tan corto de tiempo como son 3-5 meses no es mejor acabar este esquema de ERTE e ir preparando este modelo para lo que sean los ERTE de época normal.